Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo mis favoritos del momento Vais a ver cositas tanto de maquillaje como de cosmética, perfumes, accesorios, cositas de ropa Y nada, voy a empezar, voy a empezar enseñando cositas de maquillaje Que es lo que más nos interesa a muchas de las de aquí Voy a empezar enseñando este eyeliner Que bueno, siempre que lo enseño me preguntáis Os lo enseñé por Instagram hace mucho tiempo Os voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis por allí Porque las cositas las enseño al momento por allí Y bueno, me compré este eyeliner básicamente por la plantilla Se llama Flash Cat Eye de L'Oreal Lo voy a dejar por aquí, igualmente os lo dejo escrito, vale Y me lo compré por la plantilla Viene con esta plantillita para hacer el eyeliner Ya sabéis que yo soy súper súper torpe haciéndolo Sobre todo las que es eso, las que me veáis por Instagram Sabéis que soy torpísima Y con esto queda un eyeliner súper apañado Entonces, me gustaba mucho por el eyeliner Pero se ha convertido en un favorito por el producto en sí también Porque es un producto que tiene este pincel Que es un pincel de fieltro Pero es muy duro No se le sobresalen los pelitos Ya sabéis que muchos eyeliners se le sobresalen los pelitos Y cuando te lo estás haciendo Te manchas por donde no tienes que pintar Vale, me explico fatal Pero ya sabéis lo que quiero decir Que te manchas donde no quieres tú maquillar Y este no pasa Y la verdad es que tiene ya mogollón de tiempo Y no le pasa eso Y aguanta mucho Es súper negro Es mate, vale No queda brillante Es súper mate Y aguanta mucho No transfiere al párpado O sea, no mancha la parte de arriba del ojo Que eso es súper importante Porque a mí con muchos eyeliners me ha pasado Y pues a más a más Viene con la plantillita que súper bien Tú te la pones aquí Así apoyada Te marcas el rabillo Y luego ya unes Y queda precioso Os voy a dejar un vídeo por aquí Que subí hace poco de las novedades de Mercadona Que utilizo la plantilla Con un delineador que ha sacado Mercadona Para que vayáis a ver cómo lo utilizo Y si no también por Instagram En las carpetas de destacados de maquillaje Tenéis cómo lo utilizo Y bueno, este lo tenéis en Primor Vale 9,99 Ya os digo Dura muchísimo Los 10 euros Los amortizas a tope Y estoy encantada con él Vale, continúo por cositas de maquillaje Y haciendo referencia al vídeo Que os acabo de nombrar De Mercadona Me compré esta base para probarla Porque salió de novedad Oye, esta base Esta esponja Para poner la base Perdonadme que está sucia Pero es que la acabo de utilizar Y no me ha dado tiempo Pelo, vale Esta vale 4 euros En Mercadona La tenéis ahora de novedad Y también os la enseño En el vídeo ese Que os digo Que me hago el eyeliner Deja la base Súper bonita Yo para diario No me pongo base Solo me pongo corrector Y lo difumina súper bien Si tienes prisa Y no te da tiempo A mojarla Para que se haga grande También funciona muy bien En seco Que eso no me pasa Con las otras esponjas Las otras esponjas Las tengo que mojar Sí o sí Para que me apliquen bien El producto Y esta no O sea, esta en seco Funciona perfectamente Y por 4 euros Me parece maravillosa Mucha gente le ha pasado Con esta esponja Que al lavarla Se le ha perdido El pelito De la parte esta Yo la he lavado ya 4 o 5 veces Y no me ha pasado De momento Me está aguantando bastante Pero no sé Lo que aguantará A ver Si aguanta muy poco Los lavados Pues entonces Los 4 euros No valen la pena Pero como a mí Me está aguantando Y yo hablo Desde mi opinión Yo os la recomiendo Muchísimo Y es eso La tenéis por 4 euros En Mercadona Os quiero recomendar Estos labiales De la marca Bourjois Que los tenéis en Primor También Cuestan 6,95 Y son unos labiales Buenísimos Se llaman Velvet de Pencil Y uno de ellos Es el que llevo puesto Es este tono Rojo Apagado Granate Espectacular También lo enseñé Por Instagram Nada más me lo compré Y muchas fuisteis Corriendo a comprarlo Porque queda Espectacular De verdad Es brutal Este tono Es el tono 18 Es que se aborra un poco Rouge Divine Os lo dejo aquí escrito Creo que es el 18 Porque también está Un poquillo borrado Pero igualmente Lo buscaré por internet Y os dejo por aquí escrito El nombre Exacto Y son unos labiales Os lo voy a enseñar así de cerquita Para que veáis Como son Son unos labiales en formato lápiz Y tienen un efecto mate Efecto terciopelo Me recuerdan mucho A los Color Fix De Mercadona Si tenéis los Color Fix Pues el acabado es Muy parecido a los Color Fix Pero estos de esta marca Creo que duran más O sea, creo no Duran más en el labio Se llevan un poquito más cómodos Los Color Fix son de mis favoritos Y no los estoy criticando Pero estos es como El Color Fix mejorado ¿Vale? También son más caros Y también tienen su pega ¿Vale? No se pueden sacar Se tienen que sacar punta Con sacapuntas Muchas me habéis escrito en Instagram Carla ¿Cómo les sacas puntas a estos labiales? Pues con un sacapuntas Es un rollo Porque es de plástico Y cuesta mucho sacarle punta Entonces por el precio que tienen Pues oye Podrían hacer como los de Mercadona Que son retráctiles Y estos cuestan 3,50 Estos cuestan el doble Y no son retráctiles Hay que sacarle punta Pero Son maravillosos en el sentido de acabado y tal Y yo tengo estos tres tonos Os voy a enseñar los otros dos tonos Este es el tono 11 Que es un tono marroncito Que este lo uso muchísimo para diario ¿Veis como tengo la punta? Le tengo que sacar punta ya Y luego tengo este Me compré tres Porque había tres por dos Y luego tengo este Que es el tono 13 Que es un tono frambuesa Rojo frambuesa Que este queda también Espectacular Este lo llevaba el otro día Y me paró una chica por la calle Para preguntarme que labial llevaba Y la verdad es que Quedan súper súper bonitos Os los recomiendo mucho Tenéis una gama de tonos Increíble Y es eso Yo los compré en Primor Con el 3x2 Y con el 3x2 salen muy bien La verdad Por 12 euros tenéis los tres labiales Y es eso Se llevan súper cómodos Y el tono este es brutal Hace los dientes súper súper blancos Continúo enseñando esto de cosmética Que esto son unas gotas Bronceadoras Son de la marca Clarins Y cuestan 20 euros Las tenéis en Primor ¿Cómo se utiliza esto? Esto son unas gotas Ya veis que las llevo Bastante gastadillas Llevo un mes y pico utilizándolas Y se mezclan con la crema Con la crema facial Que te pones por la mañana o por la noche Pues se mezclan Tú te pones la cremita aquí Echas unas gotas Lo mezclas así con el dedo Y te pones tu crema Y es un autobronceador Para la cara Progresivo Se nota muchísimo O sea Notas que la piel la tienes Más morenita Súper natural Mola Porque al mezclarlo con la crema No te deja Diferencia Entre el cuello y la cara No hace falta ser Súper preciso Aplicándolo Como un autobronceador normal Porque al mezclarlo Pues eso Es más sutil Y se nota Progresivamente Yo al principio Solo lo ponía por las mañanas Pero como ya sabéis Me levanto a las 3 y media Y muchos días Pues con las prisas No me lo ponía Entonces empecé a utilizarlo También por la noche Entonces es cuando Empecé a ver Ya los resultados Al ponerlo por la noche Y por la mañana Espectacular Te deja un tono Súper bonito Vosotras ahí No me lo notaréis Porque yo tengo un foco aquí Las luces Pero yo sí que me lo noto Y por eso os lo recomiendo Porque si queréis Daros un tonillo más a la cara Ahora que ya se nos va el moreno Y sois como yo Que no os maquilláis a diario Y queréis tener un tonillo así en la cara Muy top Se llama Se llama Addiction Concentré Eclat De la marca Clarins Y lo tenéis eso En Primor Por 19 euros y pico Y muy bien Dura mucho Y da un efecto Precioso a la piel Precioso Luego os quiero recomendar Este peine Que diréis Carlos Un peine Pues sí Porque esto a mí Me está salvando Yo tengo el pelo rizado ¿Vale? Si me lo seco con el secador Se me queda como Ni chicha ni limona Entonces Muchas mañanas Pues me paso Así un poquito por delante La plancha Para quitar más Básicamente el encrespamiento Este peine Lo venden en tiendas de peluquería Y lo que hace Es Yo lo utilizo Pues cuando me paso la plancha Veis que lleva Como el palo este debajo Lo paso así Y paso la plancha por encima Ti, 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 ti Y te deja el pelo Que con una pasada de plancha Ya te lo deja como Mucho más liso De la otra manera Con la plancha La tengo que pasar como Más veces Para que me quite el encrespamiento Y con esto Es como que te deja el pelo Súper pulido De una pasada Entonces Mola Porque no te tienes que pasar La plancha 40 veces Por el mismo mechón Y quemar el pelo muchísimo Y de esta manera Pues te lo deja liso Y con un simple peine Y de verdad Parece una chorrada Pero es que Me parece el invento Del siglo Y ya os digo Esto Es que a mí esto No sé quién me lo regaló Pero esto yo no me lo compré Creo que me lo regaló mi hermana Que se lo dieron Es que no me acuerdo Donde lo sacado Pero ya os digo Que lo he visto En tiendas de peluquería Y es pues eso Para pasarte la plancha Y que quede el pelo Más pulido Sabéis Y la punta más pulida Y todo Y eso no creo que sea muy caro Pero Inventazos Si sois de pasaros la plancha Cogeros este peine Porque es El invento del siglo Otra cosita de cosmética Que os quiero recomendar Es el tónico Este de Ciaja De Caléndula Está vacío Le queda Me queda para esta noche Me queda Un culín Bueno Espectacular Lo compré Porque se lo vi A bailar un make up Que lo recomendaba Decía que era buenísimo Y Pues mira Cuando dejé de tener La piel tan grasa Yo siempre utilizaba Tónicos muy astringentes Utilizaba El de la Línea de Manuka Trit De esta misma marca Pero ese Me lo notaba La piel Mucho más Más reseca ¿Vale? Entonces Dije Quiero un tónico Más Pues eso Menos astringente Y me compré este Al verselo a Laura Y la verdad es que Me ha flipado Encima Esto ya va A productos terminados Pero ya os hago aquí Un spoiler De que Me flipa Y lo voy a meter En este vídeo Porque si estáis Buscando un tónico Tanto si tenéis La piel grasa Como si tenéis La piel seca Para calmar La piel por la noche Que venís de Pues eso Vivís en una ciudad Con mucha contaminación O incluso Aunque no viváis En una ciudad Con mucha contaminación Calma mucho la piel La limpia muy bien Y Es muy bueno Y cuesta 2 euros Cuesta 1,99€ En primor Es espectacular Lo compara Mucha gente Con el de Kiehl's Sabéis que el de Kiehl's Cuesta 20 y pico euros O 30 y pico euros El tónico de caléndula Y Jolín Yo no lo puedo comparar Porque el de Kiehl's No lo he probado Pero la gente Que ha probado los dos Dicen que Este no tiene nada Que envidiarle Y la verdad es que Viendo los ingredientes El tercer ingrediente Es la caléndula O sea Lleva agua Lleva glicol Y luego lleva caléndula O sea El tercer ingrediente Caléndula Está súper bien Para un tónico De 2 euros Se nota la diferencia De usarlo Yo no creía En el uso De los tónicos Yo decía Pues qué diferencia Hay entre usar tónico Y no usarlo Yo desde que uso tónico Tengo la piel mejor Se nota Se nota O sea Probadlo Bueno Mi siguiente favorito Es esta colonia De Zara Que es la Apple Juice Que es una imitación De esta de Chanel De la Chance Eutendre Que es mi perfume favorito De toda la vida Y bueno Me flipa tanto Esta colonia Que estuve mirando A ver si había alguna imitación Pues para ir a trabajar Porque me sabe mal Echarme esta Tan ultra cara Para ir a trabajar Encima yo soy De echarme Cantidades industriales Entonces descubrí esta Que huele Clavada Clavada Hice la prueba Con mi chico El primer día Que la compré Me puse esta Dice Que bien huele Es a Chanel Y era esta O sea Que la estoy utilizando Para ir a trabajar Mirad por donde la llevo ya Y os la recomiendo Muchísimo Si sois fan De esta Colonia Iros a por esta Pues eso Para diario Tal Pues yo es la que uso Pues eso Para ir a trabajar Cuesta 10 euros 100 mililitros Y también la tenéis En En pack Creo que viene con otra más En pack de 2 Por 12,90 Pero a mi la otra no me gustaba Y me la compré suelta Porque dije La otra es que no la voy a usar Huele fresquísima Bueno Es que huele clavada Clavada La duración por supuesto Que no es igual Pero A pesar de ser Una colonia tan barata No tiene una mala duración Para nada Tiene una muy buena duración Te puede durar Prácticamente 4 o 5 horas Y yo para eso Para mi es una prueba Porque me dura Media jornada laboral Y yo oye Perfecta Continúo por cositas así De moda Y os quiero enseñar Estas bambas Voy a coger una solo Porque no tiene sentido Coger las dos Son de la marca Victoria Son como las Converse La suele estar De plataforma Pero de la marca Victoria A mi me gustaban mucho Las converse Pero yo tengo de bambas Muchísimas Y dije Y dije Jolín Ahora gastarte 100 euros En unas converse Que a lo mejor Yo que sé Te vas a cansar Porque tienes tantas Que Total Que dije Jolín Pero me gustan mucho Tal Entonces En una zapatería de barrio Vi estas Que son de la marca Victoria Cuestan 30 euros Y Oye Que son clavadas Me han salido muy buenas Las tengo de hace dos meses O así Las lavo en la lavadora Ahora ya Me las pondré una vez más Y yo ya cuando están así Un poco tocaedillas Les quito los cordones Las meto en la lavadora Y quedan niqueladas Las meto con la ropa blanca O incluso sueltas Y quedan niqueladas No se dan despega la goma Nada Me están saliendo súper buenas También las tenéis en negro Y eso En zapaterías de barrio En la zapatería Que están muchos centros comerciales Zapatería En lares En su propia página web Las tenéis Y oye Si sois fans De las Converse Así de plataforma Que ahora se llevan mucho Pero no os queréis gastar Los 100 euros Estas por 30 Están súper bien Y quedan súper bien Con todo También por Instagram Os enseño Todos los looks Que me pongo con ellas Lo dejo por aquí Por si queréis ir a ver La carpetilla esta Que tengo de outfits Porque es súper bien Y también os la quería enseñar En este vídeo Porque No paro de ponerme velas No paro Vale Y por último Os quiero recomendar una serie Que he visto en Netflix Hace súper poco Que es una serie Nada conocida Y se llama La víctima Número 8 Os voy a leer Lo que pone aquí La sinopsis Del propio Netflix Porque en el vídeo Que hice De mis favoritos De mis series favoritas De Netflix Explicaba yo Las cosas Y luego yo Al verlo Dije Jo Carla Te explica fatal Casi metes spoilers Así que os lo voy a leer De aquí Para que no haya Problemas Vale Os leo Un atentado terrorista Siembra el pánico En el casco antiguo De Bilbao Con siete muertos Y decenas de heridos Omar Un joven musulmán Es secuestrado E incriminado Buenísima la serie Solo tiene una temporada Creo que va a haber Una segunda Es una serie vasca Que se emitió allí Pero la han decidido Poner en Netflix Y es eso Va sobre un atentado Que se produce en Bilbao Y a raíz de ahí Como dije en mi vídeo De las series de Netflix Van pasando cosas Como en todas las series Van pasando cosas Pero de verdad Es muy buena La serie Es una serie Aparte española Que hay que apoyar Las series españolas Y os la recomiendo Mucho Se ve muy rápido Es muy fácil de ver En cada capítulo Pasan cosas No es una serie lenta Que digas Jolín Ahora no pasa nada Tal Es una serie Que se ve rápido Y muy guay Muy guay Pues ya está chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejarme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Activad la campanita Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Chao